de los indígenas aquí con el gobernador Arturo Cáceres. Sí, vale comentar que mucha gente cree que aquí en nuestro estado no hay casi indígenas, sin embargo, quiero comentarles que en nuestro estado hay cuatro grupos indígenas y como unos de 20 a 30 pueblos indígenas que están aquí, lo cual nos habla de una cantidad, algo grande, es como la cuarta parte de la población aquí en nuestro estado. Están los Lloremes Mayos, que es una población grande en distintos municipios de aquí en nuestro estado, están en Choy, están en Enseñadores de Eiva, en Guasave, en... vaya, en distintos, no recuerdo el otro lugar, asimismo están otros grupos como son los ERIs, acá en el sur del estado tenemos también en Esquirapa, en el Trébol 1 y 2, hay también grupos indígenas allí. Entonces, lo que vemos es que en el gobierno del estado no se ve un programa de apoyo hacia la gente de estos, de los grupos indígenas. Lo que vemos es que, pues, dicen ellos que no hay, o sea, no existe un padrón, no lo quieren hacer yo creo, porque hasta ahorita es fácil hacer ese padrón, queriéndolo, este, van a los lugares y empadronan a la gente, y de esa forma van a saber cuántos hay, sin embargo, si tú preguntas, no lo hay ese padrón, no se sabe a ciencia cierta cuántos indígenas están aquí en nuestro estado, porque hay que decirlo, aparte de los grupos autóctonos, también aquí hay muchos de otros estados que están aquí viviendo en Sinaloa y que tienen muchísimo tiempo. Aquí en Mazatlán tenemos a los de este, a los de Oaxaca, ¿verdad? A los de Guerrero, a los de Puebla, a los de Michoacán, es decir, grupos indígenas de esos estados aquí están viviendo en Mazatlán, trabajan en las playas, durante ya tienen, yo creo que más de 40 años, aquí prácticamente ya son mazatlecos, muchos de sus hijos aquí han nacido, de sus nietos ya están, ya obviamente que aquí ya nacieron, es cierto, algunos sí se mueven y andan yendo a otros lugares, pero hay muchos que ya se han quedado aquí en Mazatlán, aquí tienen sus casas, su domicilio, entonces, son pueblos indígenas que prácticamente ya son mazatlecos y sin embargo, no hay un programa de apoyo, ¿verdad? que nuestro gobierno del estado los integra al presupuesto, yo creo que sí se mediría de hacerse para que haya apoyos para la gente de la clase indígena. Pues ahí está la información de Arturo Cáceres, gobernador de los indígenas, con respecto a esta línea de los indígenas donde en Mazatlán hay y también aparte hacer el llamado a que el gobierno federal reciba una partida para poder operar, tú para que gestiones, ¿verdad? Para que pidas tú al gobierno federal esa partida. Para que haya esa partida. De dinero para que puedan ustedes. Para que haya esa partida, se necesita que el gobierno del estado haga el censo de la población indígena y los meta al presupuesto. Sí, el gobierno del estado los mete al presupuesto para que lleguen recursos. En tanto no se haga, no hay recursos. No hay, no existen en el mapa, ¿verdad? No existen en el mapa, exactamente. Buen señalamiento de aquí de Arturo Cáceres, gobernador de los indígenas, donde tiene que haber ese censo, por lo cual se pide al gobierno del estado que lo haga. Aquí están los mixtecos, los zapotecos, están los nahuas, están los pueblos. Bueno, hay mucha gente aquí en Mazatlán que aquí se quedó. Más los locales, los autóctonos, los de los los cuatro pueblos que aquí están en Sinaloa. Ahí está la información.